Iniciando en el 2014, yo había tenido una enfermedad, la gripe fuerte de la influenza. En ese entonces yo estaba trabajando como cajera en una financiera. Los síntomas fuertes, más que nada, empecé a sentir posterior a lo que sería la influenza. En cuanto a la debilidad de las piernas, los dolores, no podía usar tacos, de repente se me doblaban las piernas, hormigueos en las manos, la fuerza, la sensación de lo que serían los billetes y se me caían cosas. La verdad que desde que nos enteramos que ella tenía la enfermedad realmente fue un poco complicado porque la desconocíamos. Yo en realidad me enteré vía telefónica, la tía de ella me comunicó eso y me llamó llorando. Entonces yo la verdad que me desesperé también por no conocer realmente cómo iba a repercutir especialmente en ella. No nos importaba, o sea, no me importaba mucho de repente lo que iba a hacer la vida conmigo o qué iba a conllevar, sino que cómo le iba a afectar en ella en su vida, en su día a día. O sea, qué iba a poder hacer, qué no iba a poder hacer en realidad, no tenía idea. Tuve la oportunidad de conocerle a mi doctora actual que desde entonces ya estoy teniendo desde el 2015 que me detectaron. Recuerdo muy bien el caso de Dayana, una chica alegre, trabajadora, que comienza con unos trastornos sensitivos, unos hormigueos que se van poniendo a poquito, van progresando y a eso se va sumando una dificultad de la marcha, de la coordinación que le genera ciertas limitaciones. Empecé a tratar con la ayuda de la fundación en principio porque yo no estaba aportando lo que es la IPS, IPS es quien me ayuda en cuanto al medicamento. Y la fundación me estuvo ayudando en cuanto a eso, después ya tuve la antigüedad como para que pueda yo retirar los medicamentos. Me tocó el papel del fuerte y de decir, no, no pasa nada, vamos a seguir adelante, esto se puede llevar. Lo que yo leí es que hay gente que vive muchos años con esto, que se puede sobrellevar, se pueden hacer actividades físicas, se puede hacer de todo. Entonces era lo que me tocaba, a pesar que a lo mejor interiormente no lo sentía tanto, pero era el papel que tenía que jugar en ese momento. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, desmielinizante, crónica. En donde se produce por una inflamación que está dada por una reacción de las células inmunitarias del propio organismo contra la vaina de mielina, que viene a ser la cubierta protectora de las neuronas. Esto lleva a diferentes manifestaciones que van a estar dadas según la localización o la intensidad de ese ataque. Es por eso que la esclerosis múltiple se puede manifestar de diferentes formas. No puedo caminar más de 20 minutos, ya como que me duelen las piernas, me tropiezo, es muy difícil. Lo que es el ruido, como que escucho un poquito muy fuerte todo, en cuanto a sensaciones y demás, ahora estoy estable. Era medio complicado que ella viaje en bus por el tema de que a la hora de subirse no le esperaban lo suficiente, a la hora de bajarse mucho menos, como te digo, como no es una enfermedad muy visible, entonces no la respetaban y había mucho peligro, implicaba mucho peligro que ella viaje en micro, entonces decidimos que, bueno, destinamos, ahorramos en otra cosa y le ponemos al combustible y yo te llevo y te traigo al trabajo todos los días. El día a día es depender, depender desde casa al trabajo. En el trabajo, gracias a Dios, son bastante buenos, me comprenden. Me dan la posibilidad de manejarme en el sentido de que me tengo que ir a tal parte, tengo que hacerme estudios, de alguna forma trato de compensarles. Hay ciertas actividades las cuales ya no hacemos, a ella en principio, de toda la vida en realidad, le gusta mucho bailar y cosa que lo hacemos muy poco. Normalmente si nos invitan a un lugar, a algún cumpleaños, es que vamos y movemos ahí un poquito la cadera, pero todo es para acompañar el acontecimiento más que nada. Al realizar el estudio, encontramos a nivel de la médula cervical una inflamación, pero no una inflamación típica de lo que esperamos en una esclerosis múltiple, sino que más bien una mielitis longitudinal que abarca varios espacios. Esto nos lleva a realizar más pruebas, mayor seguimiento, ajustar las cosas, para poder llegar al diagnóstico certero de una esclerosis múltiple. Es por eso muy importante recalcar la necesidad de recurrir a profesionales capacitados en el manejo de esta patología, porque cada paciente es diferente, sus percepciones son diferentes, y así como el impacto de la enfermedad también es multifactorial. Hay gente que de repente quizás ya tiene de hace tiempo y deja pasar, deja pasar porque o aguanta nomás o porque seguramente es consecuencia de otra cosa, no, como que no le da la importancia que realmente debería. El acompañamiento es en realidad el 90% de lo que implica la mejoría de la persona, o por lo menos que se estabilice la situación de la persona. Lo que había explicado también la doctora, que lo que serían los nervios, las preocupaciones, cosas que no podemos evitar, también tiene que ver. Pero si de repente tiene el apoyo que uno necesita, entonces como que es un poquito menos pesada la carga. Como esta es una enfermedad que no podemos predecir, porque tiene una presentación en brotes y remisión, entonces cada vez que hacen brotes debemos internarlos. Internación es cuando es por primera vez llega el paciente, o sea, se investiga toda la patología, se realizan todos los estudios y se realiza o se inicia el tratamiento. Y el hospital día es para los pacientes que realizan su tratamiento mes a mes, entonces vienen, se le administra la medicación en ese día y se retiran, y van a sus casas. Y tratando de que en este lugar, que es donde tenemos la posibilidad de tener la medicación, podamos administrar al paciente para mejorar su calidad de vida. Hacer el diagnóstico de una enfermedad crónica, como es la esclerosis múltiple, es un reto no solo para el paciente, sino también para todo su entorno, los familiares, que deben saber que no se encuentran solos en esta lucha, sino que disponen de recursos y de apoyos para poder sobrellevar y superar diferentes etapas, ya sean actuales o las que vendrán en un futuro. Y eso se da conociendo la enfermedad. La enfermedad en sí no es algo que no se pueda sobrellevar, sino que es algo que se le puede dar batalla constantemente y todos los días. Una cuestión de actitud y de decisión, por sobre todo, como todo en la vida, como todo. Hay problemas en todos lados, así que hay que buscar el lado de tratar de estar bien. Y medicarse un poquito, porque quiera o no, necesitamos un poquito de apoyo de la medicina. Eso más que nada, mucha fuerza, hay que salir adelante. Siempre hay cosas peores, como que hay que agradecer también por la ayuda de mucha gente, que estamos dentro de todo bien, y agradecer por todo. Gracias. 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 Gracias.